¡Atención, todos! ¡Hablará la comandante! Señores, pasamos de un supuesto armisticio a un despliegue inmediato. El mando está haciendo lo que quiere con nosotros, pero es nuestro trabajo, así que no tenemos opción alguna. Por lo tanto, debemos obedecer órdenes y aplastar al enemigo. Solo que ahora nuestro enemigo es el mundo entero. No sabemos cuánto tiempo vaya a durar esta guerra. Es por eso que quiero decirlo una vez más para que todos ustedes escuchen. Si es que hay un dios que gobierna este mundo, es un ser severo y solemne, con bondad infinita. Sin duda alguna debe ser un ser magnánimo. Dios nos hace afrontar este cruel destino por alguna razón. Así es como él gobierna este valle de lágrimas. Solo pudimos enviar dos divisiones y una unidad de apoyo. Incluso la seguridad local de la república podría contra esa cantidad. La situación sería muy diferente si sus aliados envían fuerzas. ¿Y las órdenes a las tropas? ¿Entonces ya fueron enviadas? Al llegar nuestras fuerzas estarán en movimiento continuamente. El enemigo se dividirá para atacarnos y vencernos hasta el último hombre. La mayor de Gurechad, del batallón 203, va a tomar el mando. Pero aún así, con tan pocas fuerzas, incluso la mayor, no... Me parece que el que se propone es un plan razonable. Por lo tanto, declaro aquí una vez más. Y quizá por última vez. ¡Oh, mi dios! Voy a rebanarte en pedazos y darte a comer a los cerdos. La verdad, a mi parecer, señores, no tenemos nada de qué preocuparnos. ¡En nuestro campo de batalla no hay espacio para un dios de mierda! ¡Es hora de apropiarnos de la obra de ese estúpido dios vengativo! ¡Los soldados tomaremos el lugar que tanto tiempo ha robado ese tirano! ¡Vamos a dejar desempleado a ese maldito idiota increíble! ¡Señor! Si puedo ser franco con mi opinión... La mayor de Gurechad es un monstruo... ¡En el cuerpo de una niña! ¡Muy bien, señores magos! ¡Llegó la hora de pelear! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No, no, no, no!